Hola, mis niños de kinder, bendiciones, mis pequeños, en el día de hoy en la clase de informática vamos a estar viendo los tipos o diferentes clases de computadora que existen hoy en día en el mundo entero. Los diferentes tipos de computadora que tenemos a nuestro alrededor se los voy a describir a continuación. El primero, mejor conocido como computadora de escritorio o computadora de mesa. Este tipo de computadora no se puede trasladar de un lugar a otro, siempre va a estar fijo en un lugar y cuenta con las diferentes partes como el CPU, el mouse, el teclado y nuestra pantalla o monitor. Aparte de algunos elementos como la cámara y los parlantes o bocinas. Seguidamente vamos a conocer la laptop, mejor conocida como una computadora portátil. Este tipo de computadora se puede trasladar de un lugar a otro. En ella podemos ver videos, podemos navegar, podemos jugar, podemos ver nuestras películas o nuestras cómicas favoritas. Otro tipo de computadora muy común hoy en día en nuestros hogares es la tablet o tableta. Ella nos permite también poder ver películas, escuchar música, navegar por internet, ver videos y jugar. Es muy ligera y se utiliza con los dedos. Además la podemos llevar de un lugar a otro. Otro tipo de computadora es el celular, mejor conocido también como celulares inteligentes o smartphone. En él podemos recibir llamadas, enviar mensajes, escuchar música, podemos también ver videos, navegar por internet y sobre todo podemos jugar nuestros juegos favoritos. Al igual que nuestra laptop y nuestra tablet, podemos llevarlo de manera ligera de un lugar a otro. Amiguitos, esto ha sido la clase del día de hoy, diferentes tipos de computadoras. Estén atentos a las actividades que vamos a estar agendando. Saludos.